Bad Bunny le manda mensaje a todos los muchachos del caserío Del barrio que yo vengo, han salido gente grande y exitosa Y ustedes, todos, pueden hacerlo Pero antes, sigan mi playlist El Verdadero Trap En donde agrego canciones de artistas nacionales Ahora siguiendo, por lo que sería el 23 de diciembre A un día y un minuto de la festividad mundial, Navidad La organización God Bunny, que tiene a la cabeza y el rostro principal Un artista que más de alguno podrá reconocer Como lo es Benito Martínez A esto, como lo hace cada año Organizó una entrega masiva de regalos a todos los niños de Puerto Rico En el centro de convenciones Pero además, se sumaron caras conocidas como Mickey Mouse, Molusco junto a su hijo Davey, Chente, Arcángel, entre otras personas Pero lo que generó mayor revuelo fue el concierto que posteriormente daría En la residencial Luis Llorenz Torres Cantando temas de su último disco con Mercedes Carrota Y abrir su corazón Confesando que no ha dado un recital en dicho lugar desde 2017 Haciendo una reflexión de su carrera Los logros que ha obtenido Oye Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio Mejor conocido como Bapón, el conejo malo Y estoy bien contento de estar aquí esta noche con ustedes Puñeta en el residencial más grande del Caribe Luis Llorenz Torres Veo mucha gente linda, veo mucha gente buena Y para mí se siente cabrón estar aquí Porque la última vez que me presenté fue en el 2017 Hace más de casi 5 o 6 años Y ha pasado el tiempo y he logrado cosas grandes He alcanzado y he logrado muchos sueños que tenía en aquel momento Y se siente estar cabrón aquí esta noche con ustedes Así que gracias por estar aquí Y un consejo a los más jóvenes de su país Están pasando bien, están pasando bien, están pasando bien Una vez más quiero decirles que me siento bien contento Bien feliz de estar aquí Me siento orgulloso, se lo juro por Dios Ustedes no saben, ustedes no tienen idea de lo cabrón Que me hace sentir estar en esta tarima y frente a ustedes Yo quiero decirles Y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo A los chamaquitos que están aquí, a los niños, a los jóvenes Les quiero decir Que estudien Que persigan sus sueños Que se eduquen Para un mejor porvenir Ustedes son el futuro de este país No se lo digo jodiendo Son pocos los que creen en nosotros En la gente de barrio, en la gente de caserío Pero hemos llegado lejos Y de estos lugares así como este caserío Y del barrio donde yo vengo Han salido gente grande y gente exitosa Y ustedes todos pueden hacerlo también A los niños, a los jóvenes Las canciones de Malientejo están cabronas Nos divertimos Los diablos lloran Esos tijeputas Pero todo el mundo sabe Y los verdaderos diablos saben Que esa vida Solo lleva a un solo final Yo sé que ustedes tienen mucho que dar Y el gobierno y la gente No creen en lugares como este Pero yo sí creo en ustedes En los niños, en los jóvenes, en los viejos Vamos a apoyar a los chamaquitos En vez de reprocharlos En vez de señalar En vez de criticar Vamos a apoyar Y es fatal de entender A los jóvenes, a los niños De este país Del barrio Que yo sé que hay mucha gente Como este chamaquito ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tú vas a ser grande Yo lo sé Oye Feliz Navidad Própera Ano Nuevo ¿Cuántos quieren otro? ¡Hola, hola! Pero tú copias esto ¿Verdad?